Bienvenidos Estados Unidos de América. Dime qué piensas de esta noticia. Pues resulta que los republicanos responden después de que un denunciante del IRS dice que la investigación de Hunter Biden está siendo mal manejada. Patriotas, los legisladores en Capitol Hill están pidiendo que la administración de Biden rinda cuentas por bloquear que el Congreso y el público aprendan más sobre los acuerdos comerciales de los miembros de la familia Biden con China. Las protestas del Congreso se producen cuando un denunciante dentro del Servicio de Impuestos Internos alega que la administración de Biden está manejando mal una investigación sobre Hunter Biden. El denunciante también alega claros conflictos de interés en la investigación. Es profundamente preocupante que la administración Biden pueda estar obstruyendo la justicia al bloquear los esfuerzos para acusar a Hunter Biden por violaciones fiscales, dijo el presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, James Comer. Amigos, Comer, también dijo que los esquemas comerciales engañosos y turbios han permitido a los Biden ganar millones de adversarios extranjeros como China. Como todos sabemos, el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes ha estado siguiendo la enmarañada red de registros financieros y corporativos complejos de los Biden. Está claro a partir de nuestra investigación que Hunter y otros miembros de la familia Biden se involucraron en esquemas comerciales engañosos y turbios para evitar el escrutinio mientras hacían millones de adversarios, extranjeros como China, dijo. Nos hemos estado preguntando todo el tiempo donde carajos han estado el DOJ y el IRS. Se rumorea por los pasillos, que parece que la administración Biden puede haber estado trabajando horas extras para evitar que los Biden enfrenten alguna consecuencia. Comer agregó, el Comité de Supervisión de la Cámara trabajará para responsabilizar a cualquiera en la administración Biden que pueda estar encubriendo esta actividad delictiva. El Comité de Supervisión también continuará con nuestra investigación sobre los esquemas comerciales de la familia Biden para determinar si el presidente Biden y nuestro la seguridad nacional está comprometida. Los estadounidenses exigen respuestas, transparencia y rendición de cuentas. Patriotas, el hijo del presidente Biden, Hunter, ha estado bajo investigación federal desde 2018. La investigación se refiere a la presencia de informes de actividades sospechosas con respecto a transacciones extranjeras sospechosas y está dirigido por el fiscal federal de Delaware, David Wise. En todo el Congreso, el senador Ted Cruz pidió el miércoles a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que divulgue públicamente los SAR encontrados entre los registros fiscales de la familia Biden. No hay razón de seguridad nacional para mantenerlos en privado, dijo Cruz, republicano por Texas, durante un episodio de su podcast. No hay otra razón que no sea si quieres ser parte de un encubrimiento político. Los SAR por sí solos no indican irregularidades o actividades delictivas, pero podrían ser un indicador de dicho comportamiento. Están pidiendo amigos, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publique todos los informes de actividades sospechosas sobre la familia Biden, dijo Cruz el miércoles. Janet Yellen, tienes una opción, o estás encubriendo activamente evidencia potencial de deshonestidad y entregalas cada una de ellas al pueblo estadounidense. Según Cruz, el público estadounidense debe saber si la familia presidencial es culpable de engaños u otros abusos del cargo, o si es inocente. ¿Y tú dime qué opinas? Patriotas, que la verdad salga a la luz pronto y que viva Trump presidente 2024. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.